Así que vamos a hacerlo bien hecho, gracias de verdad. Ay, qué rico de verdad estar en la brega, señoras y señores. Esto es sólo para adultos, antes que nada, lo sabían, ¿verdad? Creo que estoy un poco tarde para el disclaimer. No hay niños en la sala, no hay menores de edad, ¿verdad? Si hay algún menor de edad, tendrá 25 años de edad cuando yo termine de hablar, ¿estamos claros? Estoy harto, y usted dirá, pero ¿y para qué rayos tú estás diciendo que es sólo para adultos? Si sabemos que es sólo para adultos. ¿Usted se asombraría? En estas 27 funciones, ¿cuántos niños han llegado? Que yo decía, dice, muñeca, pero si yo no soy gemi, cabrón, yo no soy gemi. ¿Cómo carajo te voy a explicar? Que lo pongo en los anuncios, que lo pongo en el periódico, que lo pongo en las radios. Sólo para adultos, no menores de 16. No gente en camisilla, en tan top, en dubidubi, en hot pan. Que boricua está, cabrón, tú lo dejas y viene como, ¿cómo quieres? Y no, y las madres llegaban con los niños. Señor, bendito sea el Señor. Y le voy a explicar, porque el disclaimer, para yo curarme en salud. Eso es lo que yo hago, curarme en salud, estar seguro. Más sin embargo, yo cuido de los hijos suyos y usted no los cuida. Porque yo digo, sólo para adultos. Entonces traen a los niños al teatro. Peor aún, voy caminando por la calle y tiene dos lados. Esto es sólo para adultos, uno bueno y uno malo para mí. El malo es que hay veces que los niños me preguntan, Chico, ¿por qué yo no te puedo ir a ver? Y a mí se me cae la cara de vergüenza. Pero yo, coño, ¿pero qué le voy a decir? Me siento como un monstruo. ¿Cómo le explico a un niño que él? Porque lo que pasa es que lo que yo digo aquí, el niño no lo puede escuchar de mi boca, pero sí de la de ustedes. Esa es la diferencia. ¿Saben por qué? Padres que están aquí, lo más seguro hay un montón de padres que para poder venir, dejaron el niño cuidando, ¿verdad que sí? Y le dieron unas instrucciones. Y cuando usted llegue, si el niño no siguió las instrucciones, usted lo va a regañar. Pero no lo va a regañar de una manera amorosa. No, no. Usted no va a llegar a su casa y le va a decir, amor de mi vida, yo te pedí encarecidamente que a mi regreso del espectáculo quería encontrarte ya en los brazos de Morfeo. ¡No! Usted va a llegar a decir, mira cabrón, yo te dije a ti, puñeta, que cuando yo llegara de la mierda de show esa, y ahí es que me encojono porque pago las consecuencias. Si estás encojonado con el niño, ¿por qué me dices mierda de show a mí? Yo te dije a ti, cabrón, que cuando yo llegara de la mierda de show esa, tú tenías que estar durmiendo, puñeta. Pero el nene no pudo escuchar nada malo de mi boca, pero sí de la madre. Entonces empiezas a discutir con el niño y la coge con el marido. Díganme que no. Se encojonan con los hijos y paga el marido. Yo te dije que tenías que estar durmiendo. Eres un cabrón, saliste a tu pai. Y esperaste un momento, si tú estás discutiendo con el hijo porque el pai tiene que pagar las consecuencias. Yo nunca he entendido eso. Y empiezas, así son los insultos de la madre a los niños. La paga el papá. El nene le sale con malas notas que saliste bruto a tu pai. El nene es un sinvergüecer, hijo de puta, como tu pai. El nene no hace la cosa, hijo de la gran puta, cabrón. Y digo, pero ¿para qué, puñeta, vives con él, puta? ¿Cómo tú vives con alguien que es bruto, cabrón, hijo de puta? Puñeta parece que te lo hace bien. Con el respeto de todos ustedes. Porque es la única manera. Es un cabrón, pero... El perdón entra por aquí. ¿Qué pasa? Yo hago las advertencias. Que este show es solo para adultos. Está el lado... Peor para mí. Yo dije que uno es lado bueno y uno es peor. Está el nene, que es caco, desde chiquito. Bien, cabrón. Tú sabes que el caco nace. No venga con esa mierda que el nene se dañó en el camino. Pinga. El nene nace caco, lo trae en la sangre. Nace caco y desde chiquito es caco. Tú se lo notas. Camina como los cacos. Yo no entiendo por qué los cacos tumban el bumper de atrás. Caminan así. Yo nunca sabía, ¿te lo entiendes? Yo sabía que los cacos caminan así. Ajú. ¿Qué es la que? ¿Viste? Y ese vocabulario... Y viene el nene... ¡Luisca! Y este cabrón trabaja en el circo, es malabarista. ¿Qué carajo le pasa a este cabrón? Dale el medicamento, madre cabrona, para que me hable. ¡Luisca! ¿Por qué yo no te puedo ir a ver? ¡Pendejo! ¿Qué fue lo que me dijo? Ahora es que me jode. Chicos, si yo tengo dos, tú dividí. Pirateados, cabrón, para joderme, porque son pirateados. Y ahí está la madre, que anda con el niño, con una cartera gigantezca, y saca los cinco dividí. Pirateados. Y me dice, fílmaselo. Dale... Dale el autógrafo. Y yo dice, estoy bien jodido cuando la mira, pero tú sabes que ella es la madre, ella es la madre, la esposa del cabrón bichote, que piratea los jodidos dividí. Y tú con ganas de cortarle la cabeza, y dices, pero claro, dame acá los cinco dividí, y para firmártelo. Y con ganas de decirle, ojalá y que te mueras, oh cabrón, ahora, joven, y que te entiejen junto a la cabrona de tu madre, que te acompaña. Le pones, con todo mi amor, y que tengas un futuro excelente, sabiduría, paz, y alegría, siempre Luis Raúl. Así está la vida, señoras y señores. Así que, ya lo saben, que sólo para adultos, y lo que yo vaya a decir aquí, pues, nos llamamos ustedes, y yo nada más. Clara la duda, vamos a seguir hacia adelante. Entré con esa canción de Shakira, porque fue lo único bonito, que yo creo que nos pasó, en este año, que unió a los pueblos, ¿verdad? Que si está cabrón, el Waka Waka, ha recorrido, y creo que era, ¿cómo rayos ya puede bailar Waka Waka, tanto hat? Porque yo bailé a esa gatita, y me estoy muriendo del calor. Esa cabrona baila, bueno, con lo que le pagaron a ella, yo aprendo hasta africano. Yo creo que fue lo único bonito, que nos pasó este año, señoras y señores, nos unió. Eso del mundial, fue una cosa cabrona, señoras y señores. Fue una cosa espectacular. Que el boricua sabía tanto, valga la redundancia, de ese deporte. ¿No está cabrón? Aquí nadie jugaba a eso, llegó el mundial, y todo el mundo era experto. Es el deporte más cabrón que hay. Todo el mundo iba a todos los sitios, a ver los jodidos juegos. Yo no sabía que mis amigos eran tan expertos, y me encanta esa pendeja, de verdad que sí, de verdad que me encanta, me encanta esa pendeja. Ese juego, yo dije, lo voy a aprender a como de lugar, y empecé ahí. A cuantos sitios daban, el jodido mundial. Y este cabrón, porque la gente gritaba, yo no sabía por qué carajo gritaban. Pero me encantó el deporte, y lo importante era hacer lo que tú vieras, y unirte al grupo, lo que tú aprendías. Así que yo empecé a ir, a cuantos pop, party de marquesina, Barbie, que había, porque todo el mundo estaba viendo, el jodido mundial. Y tú tenías que gritar, cuando gritaban ellos. Que se joda, no importa quién tú apostaras. Así era el juego. Y me pongo a observar, y digo, coño, pero yo no conozco nada de estas cosas. Yo no conozco de qué es este deporte. Y me doy cuenta que la gente apostaba. Eran fanáticos de cualquier equipo, que se joda, el que te diera la gana. No importa. Tú eras fanático de ese equipo, hasta que perdías. Cuando el equipo perdía, tú te cambiabas de equipo. Y dije, coño, qué juego más cabrón, tú nunca pierdes. Y me empezó a gustar esta mierda. Y dije, déjame ver, cuando empecé a ir a los pubs, a ver el mundial, todos mis padres, mis padres iban como a Holanda. Holanda, Holanda, se jodió Holanda, y cambiaban de país. A los dos días perdí Holanda, y todo el mundo, Argentina, Argentina. Y yo, ven acá, ¿de qué trata esta mierda? ¿De qué carajo esto? Ya descubrí. Esto es un juego, que trata de tú apostar a un país, hasta que te comen el culo. Cuando te comen el culo, tú apuestas a otro. Para que ese venga, le come el culo al que te lo comió a ti. Y es como una comida de culo en cadena. Primero que nada, que está cabrón, porque no tienen un equipo, es solamente unos pantaloncitos, o sea, nada como el fútbol americano, casco, hombrera, y esa mierda la puedo aprender a hacer yo. Bien cabrón. Yo puedo aprender a jugar. Pantaloncitos cortos, una t-shirt medias largas, y darle a la bola bien. Lo único que hay que hacer es darle a la bola. Y le daban a la bola con las patas, con las rodillas, con la cintura, con los hombros, y es que se joda, yo voy a aprender. hasta que vi que le daban con la cabeza también. Y para darle, para darle con la cabeza a la bola, hay que tener cierta flexibilidad. Sin cuello, cabrones, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, es un momento bien difícil para mí, que yo estoy confesando, que me di cuenta que no podía practicar el deporte, por, por una pulgada, por unos centímetros, y que ustedes se estén riendo, cabrones, porque, ok, vamos a dejarlo ahí, porque este show se supone que es de cosas alegres. Y desistí de la idea, así que dije, déjame aprender entonces todas las demás cosas. Me puse a sacar el material que a mí, me gustaba, señoras y señores. Empecé a mirar qué era, de qué era, cómo se jugaba, y está cabrón, está cabrón, señoras y señores, está cabrón, los nombres de los jugadores, está cabrón, había tres nombres de jugadores que se me grabaron, tres, huevo, helano, y cacá. ¿Cómo tú te puedes llamar así, y vivir tranquilo? Huevo es de Camerún, porque solo en Camerún, cabrón, tú te puedes llamar huevo, y caminar feliz por la calle. Tú no puedes llamarte huevo, y caminar tranquilo por aquí, por Caguas. Trátalo. ¿Cómo tú te llamas? Huevo González Joble. Dile a cualquiera, está ahora con cuatro palos arriba, que tú te llamas huevo, ahí en el boulevard, cuando salga. Pruébalo. Es serio el análisis, por varias razones. Primero los apodos. ¿Te jodiste? Si tú te llamas huevo, ¿sabes el boricua? ¿Cuánto apodo te va a poner el boricua? Si eres chiquito, huevín. Pipí. Si eres grandote, pinga. Llamarte huevo, ¿a qué madre se le ocurre ponerle huevo de nombre a un hijo? Que no tenga intenciones de joder a ese hijo, emocionalmente para siempre. Imagínate ese primer día de clase. Una parte que voy a hacer. Que uno llega, el niño llega jodido emocionalmente. El niño no se quiere bajar a la escuela, el niño no se quiere quedar solo, el niño no quiere hablar. Y usted llega y está la maestra, para joder. Con el respeto de las presentes. Con la cabrona idea de siempre que tienen para botarse, las cabronas. Ahí vamos a presentarnos. Ustedes mismos, preséntense. El nene cagao. Puñeta, si el nene está jodido. Cabrona, tú tienes la lista. Pasa lista tú. Y yo hago así. Tú imagínate, que tras que estás cagado, te llamas huevo. Cuando te toca el turno, primero muerto. En Puerto Rico, un boricua no podría llamarse huevo. Tiene dos lados, uno bueno y uno malo. El bueno, que si te llamas huevo, y peleas con alguien en la calle, y te encojona, él podría decir, ¡ay, cabrón, mámame el nombre, eso cabrón, mámame el nombre! Pero si tú no eres el que te llama huevo, y el otro, aunque el que peleaste, es el que se llama huevo, te jodiste. Porque te puede decir, no joda, porque te empujo el nombre. No es lo mismo, que te mamen el nombre, que te lo empujen. Hay una diferencia grande. El ano. ¿Cómo alguien se puede llamar el ano? En Puerto Rico, todo el mundo diría detrás de ti, tratando de comerte el nombre. Imagínate que jueguen juntos huevo y el ano, en un mismo equipo, y haya que sacar a uno para sustituirlo por el otro. ¿Verdad que sí? Sacar el ano y meter el huevo. O sea, que están metiendo el huevo por el ano. Ahí sí que se forma cacá. Y yo decidí seguir sacándole esas cosas al mundial, señoras y señores, que a mí me daban gracia, que a mí me daban curiosidad, señores y señores. Mira, ¿cómo esa gente celebraba? ¿Dónde yo puse eso? Dame, ¿dónde las tengo? ¿Cómo carajo? Y yo creo que usted me ayude. Esos cabrones celebran esa mierda de juego con esta pendeja llamada Bubusela. Yo quiero que alguien me lo diga. ¿Cómo gallo, señoras y señores? ¿Cómo rayo? 60, 80 mil personas pueden estar en un parque a la misma vez, gritando, odiendo, comiendo, bebiendo y soplando. ¿Qué capacidad? ¿Cuántas bocas tienes, cabrón? Porque yo llevo toda la temporada con esta mierda tratando de sacarle sonido y no he podido. Esta mierda, tengo hasta pulmonía casi. Esta mierda no suena como los africanos pueden. Yo me imagino que esos cabrones los tiran a la selva. Cuatro leones detrás. Esos cabrones soplan porque soplan. Esto no suena. Esta mierda no suena. Y vamos a hablar, claro, compañero, vamos a hablar. Imagínate que en Puerto Rico se pusiera de moda esta mierda. No. Tú no puedes ir a un parque o a un coliseo, a un juego nuestro, el que sea, y que tu equipo vaya perdiendo. Y todo el mundo tenga una mierda de esta. Y que alguien intente joder contigo. ¡Cabrón! Te estamos clavando, cabrón. Yo tú no lo digo. Porque vas a terminar como la usaba realmente la gente en los inicios. ¿Dónde está como la gente usaba en los inicios la bobusela, señoras y señores? Déjame ver, señoras y señores. De hecho, ese tipo no podría guiar esa motora en San Juan ni en ninguna parte de Puerto Rico. Como está en la cajetera, esa bobusela iría sonando todo el camino. si una joven le da por atrás, la bobusela queda integrada a las amígdalas. Pero así es que celebra la gente ese tipo de eventos. De hecho, en algunos países las querían, ¿verdad? Descontinuables, que no las usaran en los parques. Pero yo, como soy más facilito, soy un vago, bien cabrón. Yo prefiero usar la otra bobusela, la moderna. ¡Ah! Que vive esta mierda. Me encanta esta pendeja. Esta es la que es. La madre es el que la descontinúe. La madre es el que lo quiera poner ilegal. ¿Sabes que la quieren poner ilegal? Que usted no la puede usar en los parques. Esto está cabrón. Esto está cabrón porque yo entiendo que esta mierda mal usada, molesta. Pero tú sabes que esta pendeja tú llegas a los parques y cuando tú llegas a un parque, a un coliseo, tú no vienes como viniste esta noche aquí. Tú vas con otra intención a los parques. A los parques tú vas a auto-joderte. A joderte a ti mismo. Ustedes se han fijado, ¿verdad? Calzones cortos, una goja, vas para allá, para la baja, para el candy bar y te compras de todo el veneno que hay. Un slide de pizza, popcorn dulce, popcorn salado, empanadilla de viento, hueca, cara con cojones pero sin nada adentro. Dime que no. Coca-Cola, hot dog, hamburger y hasta algodón dulce para acabar de joderte. Y veas con una bandeja de cartón que te dan, señoras y señores. Bien cabrón que cuando tú veas a los tipos tú dices, coño, qué chulo compró para toda la familia. No, mierda es. El cabrón se lo va a empujar todo él y tú vas y te estás sentando donde te toca en el parque. Aquí, con tu bandeja y estás a punto de meterte el primer hot dog y se te siente un cabrón a la derecha con esto y otro a la izquierda y otro al frente y otro atrás y cuando tú estás a punto de empujarte el hot dog ¿quedas frisado? Yo entiendo pero fíjate hay que buscar el lado positivo y ese es uno de los lados positivos. Digamos que tú llegaste treñido al parque bien cabrón y este pendejo te suena esto en la oreja te baja porque te baja y amigo si no te baja suicídate porque si con esto no te baja ya morirte lleno de mierda está cabrón. Vamos a buscar el lado positivo yo tengo un perro que tiene 10 años ese es mi hijo 10 años de perro son 70 de humano significa que mi perro es senior citizen senior citizen ¿ustedes saben cómo yo quiero los senior citizens? Que entran de gratis para joder a mitad de precio uno y gratis otro pero Dios me los envía y yo los atiendo están aquí para eso yo no tengo nada en contra quiero aclarar pero están aquí yo sé cuántos hay aquí esta noche atrás la producción va y me lo dice hay veces que me dicen mira hay 200 si no si dicen puñeta trabajé de gratis pero Dios lo quiso así y están aquí hay que orar por ellos y aunque el productor no me lo diga yo sé cuántos hay en la sala porque el olor a Ben Gay me llega atrás y yo los conozco cuando llega no tengo nada en contra pero joden con cojones le explico por qué vino uno una noche con la tarjeta de Medicaid y le dio al boletero puedo entrar y el cabrón se entró médico en Giopiedra me siento mejor están aquí todos vamos en ese camino y mi perro que de lo que le estaba hablando es Senior Citizen dicen y tú piensas que un perro que se pone mayor es tranquilo que no jode no mi perro es Senior Citizen pero jode como los que están aquí y después de viejo le ha dado con comer madera madera se ha comido toda la jodida madera de mi casa gaveta gavetero mesa gabinete puertas y no no respeta y hace un par de noches yo llegué y cogí al jodido perro con una puerta de un gabinete que se la estaba almorzando a ese cabrón le estaba dando bien duro y yo me quedé parado parado para ver cuánto se iba a tardar en comer se la jodida puerta ese cabrón se la estaba comiendo con un jodido gusto la dambía por los lados ese cabrón yo creo que le echó hasta mayuquechub a la jodida puerta y yo dejé que estuviera ahí a punto de saborear mire yo me preocupé yo me preocupé al principio le dije coño este cabrón déjame buscar donde tira la madera no me empecé a preocupar más porque no había madera por ningún lado y este cabrón se la está tragando se va a morir se ha tragado tanto madera que yo no sé cómo carajo no ha cagado un pinocho todavía y lo dejé y cuando estaba en su máxima expresión dándole duro a la puerta llegué yo mira así quedó y ya te jodiste cabrón encontré el antídoto para controlarte hay que buscarle las ventajas el lado positivo a todos señoras y señores así que de ahora en adelante tengo un par de botellas en mi casa y voy a dejar un par de botellas en las boleterías de los teatros para cuando llegue algún senior citizen mira mi descuento mentira no son buena gente todos vamos por el mismo camino pero no jodan más vayan un bingo cabronero vengan a verme cuando ya yo estaba a punto de estrenar yo decidí no ver más periódicos eso es lo que uno hace uno cieja los periódicos y no lee más periódicos señoras y señores ustedes se concentran en el show que tienen pero aquí en este país están folclóricos que empiezan a seguir saliendo mierdas y mierdas y mierdas y los políticos a joder y a comportarse mal y a uno le da el culillo y yo estaba a punto de empezar este espectáculo dos semanas antes apareció ese cabrón que se llama Chuchin Chuchin dame la foto de Chuchin Chuchin pocas cosas me impactan señoras y señores y tengo que admitir que me impactó porque yo no lo conocía hasta que vi la foto y dije Chuchin Chuchin cuando yo me criaba la palabra Chuchin era algo bonito lindo chulo chiquito algo Chuchin algo Chuchin algo que tú te quieres llevar para tu casa miren bien la jodida foto mirenla bien ¿cuánto se lo quieren llevar? Chuchin Chuchin yo le decía si el cabrón es Chuchin yo estoy bien bueno puñeta si él está Chuchin yo me lo meto yo mismo hoy cuando yo llegue a mi casa en el espejo me lo voy a meter yo mismo puñeta Chuchin y se ha hecho se ha hecho una estrella para que me den una portada a mi se necesita hay que joderse Chuchin eso no es un político que usted votó por él y no se conformó con los cinco minutos de fama empezó a hablar y a salir veinte cosas de él Chuchin que si es espiritista y dije nos jodimos ahora tenemos un Chuchin espiritista que si se depilaba ¿por qué carajo tiene que publicar una cosa como esa? que se depilaba completo dijo completo ¿es o no es? como si a mi me importara que se depilan las bolas porque se especifica tanto que se depila completo para que usted sepa que ¿verdad? Brazilian wax nice ¿ah? y así sucesivamente se ha convertido en una figura señoras y señores todo todo porque ¿verdad? se enredó ahí en un problema con la super Yadira ¿dónde está la foto de la super Yadira? ahí está la foto yo creo que esa es la foto que la super Yadira manda con su resumen cuando está buscando trabajo porque dice que le vio unas grandes cualidades para cubrir la plaza ¿ah? y así sucesivamente si yo sigo mirando el periódico nunca puedo estrenar al espectáculo ¿ah? después de él apareció el alcalde de Sidra ¡ay mi madre! el bellaquito de Sidra ponme la foto del alcalde de Sidra yo necesito un favor señora en estos días esto fue cuando yo empecé todavía está acusado ese cabrón de bellaco señoras y señores y que de hostigamiento sexual voy a hablar con las damas nada más que están aquí amiga de mía yo no sé a cuántas de ustedes las han hostigado yo no sé lo que es que te hostigan a mí nadie me ha hostigado nunca tengo mala suerte hasta para esa mierda a veces yo entro en un oficino y digo si alguien me hostigara yo no voy a demandar hostigamiento sexual mírenlo bien miren la foto miren la foto cuánto vienen los cuatro fantásticos el hombre de piedra dime que no tiene más hallas que el hombre de piedra entonces usted que está aquí amor de mi vida dama que está si tú te quieres y te respetan tú no te sientes hostigado por él a lo mejor hubo un accidente tropezó y tocó además le voy a recrear la escena como hacen los noticieros yo pienso de verdad de verdad que sí que fue que él tropezó o hizo algo miren vamos a leer literalmente del periódico lo que una de ellas dice que él le hizo vamos a ver una de las perjudicadas alegra que con la mano abierta Maravé le agarró el seno izquierdo sintiendo ella el cuerpo completo del imputado incluyendo sus genitales pegados en la espalda baja bendito sea el señor amigas que están aquí vuelvan a mirar la foto usted cree verdaderamente que ese señor la toqueteó y tenía algo duro ahí que se le pegó por la espalda yo creo que lo que pasó fue lo siguiente él iba caminando como yo creo señor citizen tropezó y se agajó y se agajó de alguien que había al frente y se le pegó pero ella no puede haber sentido eso yo pienso que tenía una bolsita de esas plásticas que te ponen por afuera para hacer caca y eso fue lo que la tocó vamos a ver que dice otra de las que lo está acusando vamos a ver dice que él la tocó por el costado izquierdo cerca de la cintura mientras le decía se te paran los pelitos y le escribió en un papel oigan esto siete que son los orgasmos que él podía hacer que ella tuviera siete siete orgasmos primero que nada todos saben lo que es un orgasmo aunque no los tengan saben lo que es estamos adultos y vamos a confesar usted nunca lo ha sentido pero lo ha escuchado que algo es algo si no te vienes cabrón por lo menos lo oyes orgasmos que él tiene la capacidad de hacer que ella tenga siete 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 si algo bueno tiene ese tipo es autoestima alta siete alza la mano todos los que han tenido siete orgasmos en una noche sin pena alza la mano alza la mano seis cinco cuatro tres no me hagan llorar cabrones ustedes no chichan en cagua dos uno las que fingen señores mire eso y él dice que siete como gallo es posible vamos a ver que dice otra de las muchachas otra alega que el alcalde le aló la camisa entre medio de los senos y le dijo que tetas mágicas tienes para chuparte la le voy a explicar ustedes no cogieron ciencia biología psicología el ser humano nace bebé niño tiene adulto vejez y vuelven a ser bebé ustedes no lo han escuchado él debe estar en esa etapa de nuevo y estaba buscando a alguien que lo lactara usted tiene que saber leer en trans línea dame la otra que dice la otra vamos a ver señoras y señores alega que el alcalde le apretó la narca con la mano izquierda mientras le decía que rica estás y que él tenía un pene de seis pulgadas seis pulgadas seis seis que maceta seis si la coge la es badata no importa no me malinterprete no tiene que ver con la pulgada que usted tenga con lo que usted tenga usted brega pero el seis le hubiera dicho cinco siete pero el seis a mí me recuerda la reglita esa plástica que venía usted la guardaba en un bolsillito como con un cifre yo me lo imagino él con esa reglita midiéndoselo diciéndole mira lo que tengo para ti mire usted tiene que saber señoras y señores ya estaba a punto de empezar la temporada y seguían saliendo titulares señoras y señores de momento vinieron los centros americanos y se jodió todo dame la portada de las medallas que nos ganamos en los centros americanos señoras y señores vamos ahí está como un evento que fue tan espectacular de deporte que nos llevamos tantas y tantas medallas señoras y señores se opaca por una mierda como esta por una que se yo cuantas medallas nos ganamos sale un cabrón y dice que estaban tapas las tuberías y que encontraron oigan esto mil mil condones mil no un montón caja un dron un zapagón mil así que si encontraron mil yo quiero entrevistar al cabrón que los contó que fue tan exacto que dijo que había mil en las tuberías ¿eh? eso no es señores usted no puede además quien dijo que fue lo que usted pensó que los atletas no chichan coño claro que tienen que meter mano con el estrés que traen sobre todo cuando pierden esos cabrones querían oro y se llamaron bronce llegan a esa jodía villa y empiezan puñetas yo quería oro fue que usted pensaba que se habían inventado deporte haciendo referencias al sexo ¿eh? dime que no ¿eh? dime que no chingando con pértiga metiendo mano con obstáculo en esta categoría estamos todos ya yo estaba a punto de empezar cuando regresó Maripili señoras y señores yo necesito la portada de Maripili ¿qué lío se ha buscado? sale Maripili y yo dije ay Dios mío pero si ella es bien buena gente yo la conozco ¿qué le pasa a esa muchachita? y de pronto ese pedo tan cabrón eso es una cosa cabrona y yo que no veo mucho de eso que evoluyo yo veo lo que a mí me alimenta nada más la veo un día y dice ¿qué fue ese pedo? y pongo el televisor y la oigo diciendo que ella lo que quería era paz que no quería nada que prefería vivir en un bohío que no le dieran nada un bohío que lo de ella era la paz como a los tres días pongo las noticias otra vez y ahí está ella peleando por todo lo que le toca yo digo pero esta cabrona no quería un bohío o yo escuché mal yo pienso que ella fue con calma chequeó el bohío por afuera por dentro y se dio cuenta que el bohío no cabe ni el Roll Roy ni el BM ni el Jacuzzi ni la piscina y yo ¡mierda! ¡pa'l carajo! que muchachita va a meterse al lío si yo sigo hablando de todas las portadas que han salido no terminamos de hablar en toda la noche señoras y señores cuando llegaron los mineros yo di esto se jodió que bueno que están vivos pero como jodieron con los jodios mineros y vamos a hablar claro ustedes son unos hipócritas todos somos unos hipócritas puñeta porque esos cabrones se hundieron y usted ni se acordaba dime que no el día de la noticia mira se quedaron pillados 70 mineros en Chile y ahí quedó que se jodan que se hundan que se empiecen que se mueran y usted nunca más preguntó empezaron a meter tubos e inventar y empezó la noticia de nuevo y usted se vino a preocupar el mismo día puñeta que iban a sacar a los mineros no venga a comer mierda conmigo usted jamás preguntó ni le dio pena a veces de esos 70 días a veces y ya oye los de Chile murieron todos entonces jodió día que iban a sacar a los mineros usted se pegó al televisor dígame que no dime que no como yo como un cabrón a las 11 de la noche porque yo quería ver como carajo era que iban a sacar a esos mineros de allá abajo en una cápsula eso está cabrón además a usted no le importaba ni los jodidos mineros usted quería ver la mierda de entrar y sacar la cápsula vamos a hablar claro entonces que pasa que yo tripié con que esos mineros iban a salir todos jodidos y descojonados y esos cabrones salieron como galanes de cine dime si yo estoy mintiendo se abrió esa cápsula y esos cabrones salieron con gafas ugly ugly yo quería que estaban deshidratados esmayados con diageas con malaria no lo único que les jodía era el sol diogli son tan cabrones que le mandaron las gafas señores el ser humano no tiene remedio se pautó todo el mundo con los jodidos mineros dime que no se formó un circo el presidente de Chile allí ni pa'l carajo tú hasta que salió el último dime que no yo le doy gracias a Dios que los mineros eran chilenos y no puertorriqueños porque todavía estarían clavados allá abajo ni pa' Cristo hubieran salido ninguno tan pronto alguien dijera yo voy primero este es cabrón este con el orden que han salido a mi me dio vergüenza ajena de ser puertorriqueño señores que había que esperar a mi me dio ansiedad la cápsula subía botaba uno y bajaba subía botaba uno y bajaba y yo me iba a morir boricua a esperar que el boricua espera que baje quien primero que esa cápsula la hubieran pintado toda en express pa' joder una pinga con dos bolas dime que no si hubiera sido aquí cuando salía la cápsula iba una pinga por ahí pa' joder que el ingeniero que estuviera aquí quedaba preñado si estaba aquí yo dije señor tú sabes lo que hace que la desgracia fue en Chile dime que miento aquí un joto con gente en Tejada hubiera habido un campamento como por 10 meses con Tito Kayak dirigiendo todo el mundo con camisetas se hubieran hecho yo caí en el joto y tú dime que no en la noticia te digo yo creo que después del mundial lo más grande que ha pasado se convirtieron en estrella ahora hacen cine películas y libros Maripiri debe estar encabronada yo cuando ellos salieron dije esta Maripiri se debe estar ya inventando algo tiene que haber dicho puñeta porque no me inventé una mina si eso llegaba a ser aquí ella se hubiera tirado en el joto hubiera bajado se los tira todo y sale de nuevo yo no puedo verle más que el lado morboso a las noticias porque ya me dañé porque nos dedicamos a eso que yo no sabía de qué hablar Noelia volvió a salir que en una revista Playboy Playboy Noelia en Playboy dame a Noelia en Playboy mira para allá pero para qué carajo si ya la vieron es nueva completa para qué hora decente si ya te lo vieron todo sin tapar carajo porque a mí no me llaman para Playgirl yo modelo pusieron a Chayang ustedes se acuerdan de Chayang Chayang en Playgirl Lorenzo Lama que lo vi por ahí también porque carajo que tienen ellos que no tenga yo la madre del que conteste han salido tantas portadas carajo salí en la lista de los más feos coño porque están aplaudiendo puñeta supone que hay un silencio y que se impacte en la lista de los 10 más feos ¿dónde está la lista de los 10 más feos ahí? miren eso pero como yo le estoy diciendo a Sejato usted tiene que saber leer la noticia el lado que le conviene a usted y soy el quinto y estoy entre Edie Quinn y Juan Fernández ahí está no estoy mintiendo y entre esas dos me veo cabrón de lindo usted tiene que aprender a ver la noticia como a usted le conviene yo al principio dije ¿cómo carajo que lo feo? que cabrón me veo y el chuchin tanta mierda último cabrón último depílate ahora depílate ahora han salido tantas y tantas portadas señoras y señores sale de todo sale cualquier estupidez cuando un país está ya intolerante encojonado jodido emocionalmente sale de todo encontraron ahora hasta cocodrilo cocodrilo señoras y señores cocodrilo pero no en tortuguero en Garden Hills ¿dónde está la portada de los cocodrilos? cocodrilo encontraron cocodrilos en las urbanizaciones de Guaynabo que eso está cabrón eso está cabrón porque un cocodrilo en tortuguero es una bestia pero si lo encuentran en Guaynabo City es una mascota mire que miendero si una mujer va al patio a buscar al Guaynabo hay un cocodrilo es capaz de decir es mío es una mascota exótica ha salido de todo señoras y señores ha salido de todo en los periódicos ya no encuentran que más publicar ¿verdad que sí? en estos tiempos olvídate Ricky Martin sacó el libro Ricky Martin salió de Closet ¿dónde está Ricky Martin? y escribió yo ahí una cosa del carajo y ahí vino Chemo Soto al ataque y dijo que eso era una batería mira que cabrón se merece que ahora que apareció la gargola la gargola se convierte en el chupacabra y le come el culo a Chemo Soto para que él también escriba un libro que se llame Yo También falta respeto ha pasado de todo y ahora la moda que da cada cierto tiempo es que los odios compañeros de trabajo mío ahora todos quieren ir a la política mira que mierda todos quieren ir a la política Silverio ahora va a abrir el partido del MUS 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 me imagino que me llamará para el gabinete ¿no? el hermano de Chayán quiere ser alcalde de San Lorenzo ¿no? y Elvis Crepo ponmelo ahí porque no me lo van a querer Elvis Crepo quiere ser el alcalde de Guaynavo después piensan que el mundo no se va a acabar el mundo se tiene que acabar imagínate a Elvis de Alcá en Guaynavo habría pánico las mujeres dejando todas las casas es mi amigo te quiero Elvis pero tú sabes yo le hice el brindis de la boda antes de tú te imaginas el vestirado para la alcaldía o ni lo debe odiar y así sucesivamente gente han pasado tantas y tantas cosas pasaron tantas cosas mira las desgracias naturales siempre quiero hablar de esto yo dije coño no lo voy a decir más pero lo voy a decir la desgracia natural el daño ecológico está cabrón el planeta se está calentando lo crea usted o no lo crea lo saben ¿verdad? se está jodiendo el planeta aquí hubo a principios de año ha habido desde simulacros de tsunami dígame que no dígame que no simulacros de tsunami a principios del año hubo un simulacros de tsunami que nadie fue nadie fue por eso se va a joder todo el mundo cuando pase un tsunami fueron más que los empleados de gobierno señoras y señores los empleados de gobierno que quedaban fueron para cogerse el día libre pero usted se va a joder si no sigue instrucciones señoras y señores nadie fue y a partir de ese momento yo he visto tantos letreros de tsunami en esta isla como nunca había visto usted le tiene que haber pasado yo voy caminando por la isla y hasta en las plazas de recreo veo letreros que dicen área de tsunami y pero ¿y dónde carajo va a pasar el agua? está la plaza los árboles la iglesia la fuente yo me digo será por la sacristía de la pajoquia ¿ah? pero usted tiene que aprender porque la gente no sigue instrucciones y el país se puede joder en cualquier momento hace poco tembló ¿sí o no? está temblando hace como 6 meses y tembló bien cabrón hace como 4 o 5 meses cuando yo arranqué tembló bien duro ¿ustedes se acuerdan? tembló de 6 puntos y pico ¿ah? ¿es o no es? y si usted no sigue instrucciones se va a joder ¿ah? yo estaba comiendo era la una de la mañana y estaba en un sitio comiendo y aquello tembló tan cabrón que todos dejamos de comer tú deja de comer y pones una cara de pendejo que no hay quien te la quita termina de moverse el restaurante completo y haces la pregunta más pendeja tembló no, me tiré un pedo tan duro que movió la mesa ¿ah? ¿es o no es? claro que tembló que yo no sé cómo es la reacción de la gente señoras y señores yo no sé cómo es la reacción del boricua que tú los llamas asustados y ellos están contentos yo con pie llamaba por teléfono a todo el mundo llamaba a mi madre mira, está bien y estaba llorando mi mamá estaba llorando ay Dios mío ay Dios mío pero mami, está bien ay Dios mío me movieron la cama tanto que yo creí que un hombre había entrado a mi cuarto ¿qué coño? sueños reprimidos deseos reprimidos si papi está ahí así reacciona la gente yo llamé a un panel y dije cabrón, está bien pero ¿qué pasó? pero tú estás durmiendo sí o sea que no sentiste el temblor ¿qué temblor? cabrón, tembló pero ¿cuándo? ahora hace como dos minutos ¿qué? puñeta me lo perdí ¿cómo que te lo perdiste? mira cuán jodidos estamos que él quería sentirlo coño, pero ¿cómo va a ser si yo estaba hacía poco tú lo oyes en el tono que está loco porque tiemblo otra vez va a sentirlo dime que no señores, usted no tiene idea de lo que es un temblor ojalá y que nunca tengamos que ver un temblor de verdad yo estuve en California una vez y tembló como de siete puntos y aquello está cabrón porque se cae todo en segundos y la policía pasa automáticamente con altoparlante gritando favor de evacuar el área tienen que evacuar el área favor de evacuar el área a mí no me lo tuvieron que decir el único que evacuó fui yo usted no tiene idea de lo que es un temblor bien grande si no ha estado ahí así que vamos a tratar de seguir reglas señoras y señores vamos a seguir reglas yo creo que los únicos que la pasaron cabrón de bien eran los que estaban chingando cuando tembló yo me imagino esas parejas que hace tiempo que no metían manos y él empezó esa noche a joder mami vamos a ver ay mira deja eso no chica aunque sea un poquito que no coño mami ese tipo que no odié coño pero y jodió tanto que ella le dijo ay está bien no joda más trépate ahí encima ya y se puso a leer una revista como hacen ustedes todas cabronas y él se trepó ahí y cuando él estaba empezó a temblar y empezó aquello y él carajo estoy nuevo y ella papi he vuelto a vivir no te hagas delusiones a mí vas a tener que esperar al próximo temblor el daño ecológico va cada vez más grande el planeta se está jodiendo señoras y señores el planeta ya está jodido no lo jodamos más los mares señores están dañados el derrame de petróleo eso está cabrón el derrame de petróleo de este año jodió eso para siempre así que esa mierda que le venden a ustedes de que eso lo limpiaron ya mira este 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 eso no lo pueden limpiar tan fácil y luego Obama piensa que uno es pendejo y se fue a una playa de Panamá City allá en la Florida y dijo me voy a meter para que vean cuando yo salga que está limpia se metió y cuando salió yo me quedé con la duda cabrón porque no mandaste a Hillary Clinton a Hillary era la que había que meter para probar si salía blanca completa el daño ecológico es terrible señoras y señores los océanos se están jodiendo el hombre lo está jodiendo todo a mí me encojona porque el hombre quiere ser dueño de la tierra del aire y del agua y usted pertenece más que a la tierra me encojona mira esto esto es hora de que el pez león llegó a las aguas costeras de Puerto Rico mira que cojones llegó el pez león y el boricua quería que limpiara la playa mira que jodienda hay que sacar el pez león puñeta quien vive en la playa él o usted porque el boricua tiene los cojones bien grandes si pero pero es ocean party y eso ahí uno se baña pues no se baña cabrón no se baña el pez león ay pero es que ese pez no era y se formó una pelea mira que cojones tiene el boricua una pelea pero es que ese pez no era de aquí que se joda cabrón tú te mudas para Nueva York y nadie te dice nada el pez león salió a dar una vuelta se perdió pasó por ocean park piñones y dio puñeta y esa isla eso es lo de la manteca le llegó se asomó a la orilla le metió un arcapujo y una cerveza y se quedó para el carajo a vivir aquí llamo a los demás y cabrones baila verde puñeta ¿cuál es el jodio problema del ser humano? ah que hay que limpiar el que no tiene que entrar al agua es usted por eso cada vez que un jodio animal grande se come un humano digo buen provecho cabrón ay un tiburón se come un surfer en Aguadilla good ¿dónde se lo comió en el agua? que para que no joda porque el que vive en el agua es el tiburón no joda hace como un año una cabrona ballena orca se comió una entrenadora en Sea World cuando leí la noticia dije que bueno digan que lo dije yo no tienen que compartir el pensamiento y es que se joda por cabrona puñeta ¿qué ballena era? una orca una orca ¿qué es una orca? gracias una ballena asesina que está feliz en el mar la sacan y la meten en un estanque a hacer un circo a la puta estuvo años alta la ballena porque tú eres una ballena asesina como una pendeja ese día se levantó en cabrona y dijo hasta aquí llegaste puta me van a botar de la isla de esta y del agua es el animal no es usted la foca dime que la foca es una cosa cabrona cuando está en el agua que tú la ves que va y del agua ese pelo parece piel hasta que la cabrona la sacan del agua y la hacen coger una bola en la punta y va caminando como una getardada la jodía foca jodió hombre tratando de joder a la naturaleza le jodí la imagen que tenían de SeaWorld ahora van a ir al parque cuando vayan la próxima vez y van a estar diciendo ay Dios mío que se coma otra que se coma otra para yo grabarla el mes de mayo el mes de mayo para mí lo más importante que tiene es que es el mes de las madres y yo siempre toco ese tema porque eso es de lo más importante que hay debería ser lo único importante ese mes señoras y señores el mes de las madres pero no se parece nada al mes de las madres de cuando yo me criaba ahora yo no entiendo por qué carajo ahora llega el mes de las madres y abundan los choppers de los supermercados tú qué carajo tú le vas a cargar a tu mamá del supermercado y tú abres los choppers y ahí está chuleta USDA Choice 1.89 libras para ti mamá porque te lo mereces caja de muslos de pollo 99 chavos libras para ti porque eres la reina viste de machacar 1.35 libras para ti porque sí porque eres la reina y así sucesivamente líquido de fregar dos potes por cinco pesos porque mamá merece mano suave juego de olla 14 piezas 10 pesos para la reina del hogar y así sucesivamente detergente 26 tandas y le voy a explicar madre que están aquí no se deje coger de pendeja usted la reina no cocine porque esos productos que le están regalando los hijos es para que la soya que te están regalando cocine la chuleta y los muslos luego fríen en la trastera con el líquido de fregar y laven la ropa de la grasa que ellos embajaron con la comida que tú cocinaste con el detergente coño cuando yo me criaba era distinto era tan lindo éramos tan pobres mi mamá era una cosa tan cabrona mi mamá éramos tan humildes y tan humildes ella me lo recordaba todo el tiempo ella me decía tantas veces que éramos pobres como si yo tuviera la capacidad de olvidarlo como carajo si tú eres pobre ella me lo tiene que recordar todos los días el mes de mayo es maravilloso el mes de mayo es una cosa espectacular señoras y señores porque se acaban las clases y empieza el verano y yo digo coño quedate en esta isla tan rica la isla del encanto señoras y señores y la gente no la gente tiene una obsesión con irse para el carajo para que quieres que llegue el verano y tienen una obsesión con Disney ustedes saben la opinión que yo tengo de Disney me van a demandar SeaWorld y Disney este año no no es que sean feos que sean malos pero estás cabrón si esto es tan lindo ¿por qué carajo? tú te quieres ir para otros lados sobre todo para Disney quédate aquí señoras y señores quédese aquí no la gente quiere irse para Disney a gastar los chavos no hay una recesión los huevos no están a peseta así que quédese aquí pero no el boricua está cabrón el boricua lo que quiere es joderse así mismo y arranca para Disney ¿cuántos han ido a Disney? alza la mano todos los que han ido a Disney alza la mano alza la mano alza la mano sin pena sin pena que nadie los va a castigar alza la mano todos los que han ido a Disney alza la mano están como con miedo cabrones alza la estamos cabrones dime que Disney no es una cogida pendejo una calabada desde que tú entras física y emocionalmente y económicamente porque tú vas para Disney y vas embrollado el típico boricua va embrollado hasta las tetas no es que tienen los chavos y le sobran coge todo fiado pasaje fiado hotel fiado que se joda le estás diciendo a tus hijos todo el año que eres pobre ¿cómo carajo tú llegas a ese parque con una nena que tú le has dicho todo el año que eres pobre y llevas a la nena a ese parque llamado Disney a que vea todo ese lujo para que se sienta más mierda de lo que era ¿sí o no? una nena que no tiene duerme en tres en una cama de lo pobre que son de momento hacen un préstamo y llegan y dicen coño esa puta de Cinderella tiene esa casa ¿a qué carajo? tú vas a Disney mira vale 100 pesos la entrada ustedes lo sabían 100 billetes la entrada tus papás son 200 pesos con tres hijos son 500 pesos lo saben ¿verdad? está cabrón señoras y señores llegar al parque que te cojan de pendejo pero ir a Disney a que te claven señoras y señores eso está cabrón eso está cabrón primero que nada que tú no le vas a decir al niño no a todo lo que te pide ¿verdad que no? y el nene empieza a joder desde que llega el nene quiere que tú le compres todo lo que prende y apaga todo lo que prende y apaga sombrero que prende y apaga collar que prende y apaga gelo que prende y apaga pulsera que prende y apaga cojea que prende y apaga espada que prende y apaga cuando dan las 6 el nene no quiere tres carajos de juguetes y ahí va el papá como un cabrón con todo eso puesto por todo el parque prende y apaga parece un cabrón árbol de navirajo caminando prende y apaga prende y apaga llega la noche y la parada de fuegos artificiales nadie la mira está todo el mundo retratando al cabrón papá que yo vaya a Disney que yo vaya a Disney a que los rides la famosa estrella mire señoras y señores yo odio los odios rides me saben a mierda las estrellas no están hechas para mí el boricua que yo dije no sigue instrucciones y hay letreros que dicen las instrucciones a seguir si usted tiene la estatura máxima tal se puede montar a mí de milagro me deja montar si tiene alta presión no se monte si tiene problemas de espalda no se monte si le duele la coyuntura no se monte ¿verdad que hay? que hay verborico para joder ¡ah! te jodas mira papi mi papá mira que tú tienes alta presión que se joda yo me tomé la pastilla es más para joder me voy a tomar dos y me voy a dar la trilla y ahí te montas bien cabrón te montas en esa trilla señoras y señores yo le voy a explicar ahora yo fui a trabajar a Orlando y fui a ver Harry Potter y como es nuevo déjame ver esa mierda de Harry Potter señoras y señores me meto en aquella pendeja me siento en el asiento aquel y la cabrona cierra el tubo y como yo no tengo cuello la puta me lo dejó aquí ¿verdad? y yo empecé a gritar bien cabrón I can't breathe I can't breathe open it fucking thing I can't breathe y la cabrona abrió porque yo este boricua me mata este cabrón señoras y señores aquella mujer volvió a cejar y cuando volvió a cejar me lo dejó en el mismo sitio es más yo no le voy a contar más nada ponme la foto del carrito donde me monté en Harry Potter el de la derecha me avisan cuando paren deje irse cabrones ya acabaron está cabrón eso arrancó y yo me iba a morir cuando eso hizo 3 2 1 Harry Potter está cabrón de hecho está espectacular Harry Potter va al frente tuyo gritándome follow me y yo joder que te mueras oh cabrón que te estrelles contra la pared yo no podía ni respirar yo no podía respirar señoras y señores es una cosa cabrona yo no me puedo montar más en esas pendejas que yo vaya Disney a que señores venden unos muslos de pavo del tamaño de este micrófono miren que yo fui ahora y yo quiero saber quién carajo compra esos muslos y me paro un carrito que estaba una muchacha simpaticísima porque a mí lo que me jode es la simpatía de los cabrones que trabajan en Disney esos cabrones se están giendo todo el tiempo y yo me paro y está la puta vendiendo muslos sí, estoy seguro no me preocupes y sigo ahí acá te vuelve no, no, no I'm fine I'm just waiting a friend y acá te vuelve y yo con decirle mire puñeta don't fuck with me lo pensé pero no lo dije señores se acercó una mujer en un coche con un bebé y otro nene chiquito ¿verdad? y pidió un muslo ¿saben cuánto costaba el jodio muslo? 10.39 10.39 que ya me dieron a decirle cabrona con 5 pesos más compro el pavo completo en Puerto Rico y te empujo el que lleno cabrona vamos a pasarla chévere vamos a divertirnos caqué con los huevos a pesetas señoras y señores un refrán popular de cuando yo me criaba que significa que las cosas están malas ¿verdad que sí? y mi madre era la reina de reinventarse porque el problema de la economía señoras y señores es que usted se tiene que reinventar ¿saben o no? y mi madre se reinventaba así que con los huevos a pesetas significa que tú te tienes que reinventar mi madre mi madre me llevaba a hacer compra cuando decía que no tenía chavo y yo está cabrón me repetía tantas veces que era pobre que cuando me decía vamos a hacer compra decía ¿y con qué carajo se le da a joval? y aún así me llevaba a hacer compra y yo me acuerdo porque llenaba el carro y yo me cagaba asustado digo pero muñeca no siga cogiendo cosas llegaba a la caja y cuando iba a pagar yo temblaba ponía todo el carro y cuando terminaba la cajera ochenta y nueve noventa y cinco ¿cuánto? y delante todo el mundo empezaba sácame el quick sácalo gelado y yo carajo no hagas eso si vas a hacer eso déjame esconderme no la familia que se jode unida permanece unida ¿sí o no? sacaba los gelados sacaba los guaritos y yo sacaba pero no saqué lo que a mí me gusta ya no se joda sin eso podemos vivir hasta que cuadraba el balance señoras y señores ¿verdad que sí? y así es que hay que hacer hay que reinventarse porque dime que tú no te las has visto negras en algún momento compañero y tú estás sin un centavo y empiezas a registrar toda la gaveta que hay en tu casa a buscar el menudo que ignoraste por tanto tiempo y tú empiezas a buscar todas esas pesetas bien cabrón dime que no lo has hecho Dios bendiga el cenicero del carro que te has visto en la pranga le metes la mano guiando y por el tacto tú buscas somos tan cabrones que empezamos a pelear puñetas y que chavitos prietos namaja coño agradezca lo que usted encontró ¿ah? agradezcalo señoras y señores ¿es o no es? nos empezamos a tratar de encontrar pesetas dime que tú no has ido lavar un mago le metes la mano en el bolsillo para que todo esté bien y encuentras un billete y empiezas a brincar de la alegría pero ni pa' el carajo sacas la mano ni pa' el carajo pensando que sea de 20 Dios mío que sea de 20 que sea de 20 que sea de 20 señores y señores que sea de 20 no seas mal agradecido lo importante es que tienes un billete hay que reinventarse señoras y señores la economía está mala y es cuestión de reinventarse y de ahí viene esto de con los huevos a pesetas pero la gente no se quiere reinventar obviamente con los huevos a pesetas también es un refrán y viene de la gallina y hay que hablar del huevo de la gallina y nosotros nos pusimos a hacer una investigación de eso de cómo es que nacen los huevos hay por ver la gallina que es tan linda Matilde le dicen aquí mira que linda la gallina acumula alimento en el buche y la bota por el culito que no se llama el culito se llama cloaca científicamente yo conozco tanta gente que tiene cloaca y no ponen huevo y todo el mundo anda con el huevo en la boca aunque usted no lo crea con el refrán se pusieron los huevos a pesetas que las cosas están bien caras si está muy caro me costó un huevo si está más caro todavía me costó un huevo y falte del otro si eres un pendejo eres un huevón usamos la palabra de 20 maneras ¿verdad? pero también es que el huevo real señoras y señores y la gallina me espanté cuando supe que la gallina lo que pone es un solo huevo al día un huevo al día señoras y señores y yo llamé a mi hermano y le dije mira loca ¿tú sabes que la gallina lo único que pone es un huevo al día? y hubo un silencio en el teléfono y me dijo cabrón ¿cuánto oscuro tú te crees que tiene la gallina? yo para mí yo para mí que ponían 10 y 15 huevos al día después descubrí un día viendo una gallina poner un huevo que los pone blanditos por poco me muero los pone blanditos y se ponen duros cuando tocan a los silencio y llamo a mi hermana y le digo loca ¿tú sabías que el huevo primero está blandito y después se pone duro? hubo un silencio más largo y me dijo ¿cuándo carajo tú te descubriste que el huevo primero es blandito y después se pone duro? colgué y nunca más le he vuelto a hacer una pregunta a mi hermana a mí me encanta porque el sexo es una cosa que es tan bonita y tan linda y la gente lo toma tan amar este tabú sexual que hay señoras y señores que yo no lo puedo permitir y yo decidí que le voy a dar una orientación sexual hoy para que tengan las cosas sexuales a la manera en que yo se las voy a explicar yo no quiero que tengan más sexo ahora en adelante yo quiero que usted se comunique porque usted chinga con la gente mete mano la pasa cabrón y después dice que se quiere divorciar y nadie entiende y van al psicólogo con el respeto de los presentes de los psiquiatras y el psiquiatra por 150 pesos es la hora te dice lo que pasa es que ustedes no se están comunicando lo que falta es comunicación entre ustedes señoras y señores y yo les voy a explicar lo que tienen que hacer esta noche cuando lleguen a su casa yo no quiero que dejen de chingar pero lo van a hacer de otra manera ok yo sé que ustedes dejaron las cosas preparadas para cuando lleguen a su casa al carro al motel al hotel a donde usted meta mano donde más donde usted cree más morbo en el carro en la capota en el baúl en el asiento de atrás donde usted quiera pero lo va a hacer de esta manera yo quiero que se comuniquen van a llegar a su casa señoras y señores y se van a ennúar los dos pero no se toquen todavía se ennúan y se paran uno frente al otro estamos y empiecen a mirarse lo que quiero es que se empiecen a mirar fríamente a los ojos para que vean ennúditos los dos mirándose se están riendo y no han llegado a la casa imagínate cuando lleguen a la casa y lo experimenten mírense a los ojos mírense a los ojos directamente señoras y señores para que tú veas la reacción que va a haber es más dama que usted me está escuchando vamos con usted que ustedes son más bravas mírenlo a él a los ojos directo y empieza a bajar la mirada con las tetillas el ombligo hasta que llegue aquí y mírenlo fijamente mírenlo quédese mirando fijamente para que veas lo que va a pasar te asombraría de lo que vas a ver porque usted mete mano pero no lo mira háblale empieza a hablarle dile mira cabezón dale un cantacito dale un cantacito dale pa algunas van a tener que ser pa y otras pip pero con lo que usted tenga usted se comunica con lo que usted tenga usted se comunica amigo mírenle a ella a los ojos y empieza a bajar la mirada también por aquí hasta que llegue aquí y háblele a ella también y le mira esa gatita mía esa gata con la sonjiza pa' bajo háblale para que empiece a comunicarse va a empezar la comunicación usted no tiene idea como háblale señal es más cógeselo amiga y levántalo y háblale a las dos que viven atrás le muchacha qué pasa tanto tiempo allá atrás todo bien siempre ahí colgando tan triste cabrona háblale para que usted vea para que empiece es más díganse nombrecito de los nombrecitos que usted le tiene a eso usted le tiene nombre él a ella y ella a él vamos a hacer una cosa vamos a darnos cuenta hacernos cuenta que esto es una terapia de grupo sí y yo soy el terapista díganme nombre que usted le dice a la pajarita y al pajarito de él sin pena ninguna vamos vamos como la tripita excepto esposo excepto ella te la dice la tripita y esa tripita y te la da y todo mire si usted le viera la cara a ella no se ha venido de milagro la tripita y qué nombre usted le dice a ella nombre dime nombre usted le dice nombre a ella no dímelo a mí yo no se lo voy a decir a nadie bien bien esta broma dime tan malo es tierno tripita tú dices que mondongo cuajo está rojo vengo por acá ¿qué otro nombre? nombre ¿cómo? ella te la dice chuchín no diga eso no me ella te dice ¿cuál es tu por ser esta? está tapada con la cara así con las manos no te escondas chuchín tú le dices y tú le dices a ella como ¡ah! ¿cómo? cosita ay usted tiene que verle la cara yo me lo imagino en uno los dos chuchín cosita chuchín chuchín cosita tú le dices chuchín él se depila cabrón él se depila me siento mejor en la terapia el grupo ¿quién más? nombre que usted le dice ahora ¿cómo? uno más la cuca como la galleta la cuca y tú le dices mami pon el café que traje la leche señores hay que comunicarse señoras y señores hay que comunicarse es más dama ahí en ese momento es que usted lo mira y usted pensará que él la está ignorando pero no de momento se levanta solo y la mira fija con un solo ojo ahí es que tú lo agajas y le dices cabrón nos estamos comunicando ay puñeta me escupiste muchísimas gracias gente gracias gracias por decirle que se ha la risa llévatelo gracias gente buenas noches amigos y bienvenidos a esta edición de huevo te entro en cuatro al anochecer les saluda luz tremenda eres mi compañero ustedes saben quién tiene la noche libre y ojalá y que no regrese nunca si así el divino creador lo permite y ahora de inmediato a las informaciones pasemos a las noticias policías un guardia de seguridad de moscú que estaba borracho pidió a su compañero que le clavara un cuchillo para ver si su chaleco antibalas servía también contra cuchillos lamentablemente no fue así y ahora las noticias de gente bruta un francés trató de suicidarse de un modo muy especial se situó al borde de un acantilado se ató una cuerda al cuello y la amarró a una gran roca después ingirió veneno se prendió en fuego y mientras saltaba desde el acantilado se disparó un tiro en la cabeza pero la bala no dio en el blanco sino que cortó la soga y el hombre cayó al mar vivo el agua apagó el fuego y de tantas sacudidas vomitó el veneno pero al final logró su cometido murió de hipotermia horas después y ahora el mensaje positivo para el día de hoy la vida es como un moco intragable dura y a veces no te deja respirar y ahora pasemos al mensaje de Turey el Taíno que hoy lo leeré yo porque los huevos están a receta cagar da gusto oler da pena no seas cabrón y baja la cadena y ahora pasemos al informe del tiempo muchas gracias amiga de mi hola señor director porque me está ponchando los zapatos digo tan bello sube un poco al mapa y a mi cara un poco más hasta que llegué al mapa esto parece calle pero no aquí voy aquí estoy gracias ahora parece prima mía con este color que te diste de pelo bueno señoras y señores este es el mapa de puerto rico así que el weather que voy a hablar es del país de la isla de puerto rico si quieres weather de otro lado mudate porque el que yo me sé es el de la isla nuestra así que ayer llovió con cojones llovió muchísimo en el día de ayer si tú saliste con paraguas la pegaste si saliste sin paraguas te jodiste de ese chumbaste porque it was raining a lot en la noche ayer también hubo truenos y centellazón no pudiste dormir porque la noche estuvo puñetera llena de todos esos gelámpagos así que hasta aquí el weather amigo y quiero decirle que mañana regreso para darle el weather de hoy si porque yo usted dirá que tú atrasas pero no yo parezco pendeja pero no lo soy yo te doy el weather exacto de lo que pasó el día anterior back to you Luz y ahora regresamos con Malín para el informe del tráfico de nuevo cabrona porque no me lo hubiera dicho de una vez así bueno el tráfico que voy a decir nuevo te pones con cojones como todo el tiempo en esta isla bumper con bumper esta es la isla del chino todo el mundo va mira ahí uno detrás del otro hello goma jota porque hay jotos con cojones en la carretera nada cambia yo me fui para afuera regresé y el tráfico is the same shit estamos claros tienen idea verdad cabrones que no estén en su casa back to you Luz y ahora pasemos a la sección de arte y cultura y con eso despediremos el noticiero como todos saben el programa norteamericano de televisión America's Got Talent ha sembrado la fiebre en todo el mundo y la república de China no es la excepción veamos este video a ver que ustedes opinan del talento de dicha república será hasta la próxima que se ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué tal? ¡Cámbale! ¡Mijo todo! ¡Aquí vamos a ver! Soy el viejo cepillín y ahora voy en andador, tara tara en andador, bum bum, no tengo dientes, cepillín, cepillín, soy el viejo cepillín. Soy el viejo cepillín y hace tiempo que uso lente, dala dala uso lente, bum bum, no tengo dientes, tara tara en andador, cepillín, cepillín, soy el viejo cepillín. Soy el viejo cepillín y ya me tomo la viagra, lara, lara, tomo un viagra, tara, tara, en el andador, bum, bum, no tengo dientes, la, la, uso lentes, cepillín, cepillín, soy el viejo cepillín. Soy el viejo cepillín y ahora tengo este bastón, bum, bum, mi bastón, bum, bum, no tengo dientes, tara, tara, en el andador, la, la, uso lentes, agra, agra, tomo un viagra, cepillín, cepillín, soy el viejo cepillín. Gracias por ver el video.